Hola Milly Lovers, ¿cómo están? En el video de hoy estoy muy triste y apenada porque la ganadora del sorteo, que era la diversión de Daniela que era esta participante, mirad vamos a entrar a YouTube y entonces mirad, no me escribí por aquí nada, la diversión de Daniela pero este es su canal, ahorita se los muestro un momentito esta entonces, ¿cómo grabo y edito mis videos todo? no, no hemos, ella ha estado conectada hace un día y hace 7 horas pero parece que no ha revisado el canal, mi canal y por eso no ha podido conectarse por los comentarios para hacer su intro bueno, entonces vamos a elegir a otro suscriptor o suscriptora bueno Milly Lovers vamos a elegir otro suscriptor porque en las 24 horas no ha podido escribir en los comentarios la diversión de Daniela así que yo he hecho el sorteo otra vez con esta aplicación mirad con esta aplicación lo he hecho ahorita se los muestro con esta con esta con esta con esta aplicación la hice pero la he vuelto a hacer porque ya la tenía instalada ya la tenía instalada pero entonces ahorita no la tengo instalada no la tengo instalada pero ya la había instalado entonces ya sé quién es el ganador y el ganador de este sorteo que tendrá 24 horas para comunicarse es adivinen quién Milly Lovers es este suscriptor que tendrá sólo 24 horas para comunicarse por Instagram o por los comentarios este es este suscriptor entramos a mi canal de YouTube y entonces yo este suscriptor ha ganado Milly ya le di like por supuesto y suscrita me llamo Genesis Genesis ha ganado este sorteo lo ha ganado Genesis porque como dices instalé la ruleta ya había se llama Ricardo Gómez pero aquí dice que se llama Genesis entonces vamos vamos aquí estamos en vivo en mi Instagram y entonces vamos a poner un nuevo ganador ok vamos a poner un nuevo ganador vemos Génesis Gómez es la nueva ganadora vamos a compartir en mi historia y lo vamos a enviar bueno yo lo compartí en mi historia este es su Instagram vamos a checarlo vamos a ver vamos a ver si tiene Instagram Génesis aquí está muy bien ah su que lindas fotos publica hay que presta ah su que lindo muy bien muy bien bueno entonces ella ha ganado el sorteo este es su Instagram que por si no la siguen siguenla tiene 16 seguidores y ayudenla a llegar a muchos más bueno aquí le vamos a enviar un mensaje hola Génesis has ganado el sorteo bueno Melilover ya lo escribí solo tiene 24 horas porque si no han visto se voy a mostrar cuál es la hora vamos a poner ajú no, no, no que hable re así Samsung Notes hoy más tarde ya me aflojera aquí ahorita son las 3 y 17 ahorita Melilover son las 3 y 17 tiene hasta el próximo día para poder avisarme o algo así bueno Melilover si les ha gustado este video no olvidéis darle al like suscribirse con todos vuestros amigos y compartir este video con todos para que llegue a muchos likes y a muchas suscripciones nos vemos en el próximo video los amo no no nos vemos